Buenas, creo que ya está todo puesto, que se me escucha, se me oye y todo bien. Hoy voy a jugar al Spore, que es un juego que quería jugar hace tiempo y que nunca he tenido la oportunidad. Así que no sé muy bien cómo va, pero bueno, lo vamos a descubrir ahora. Nueva partida. Decir el estadio. Estadio en espacio o alimenta a la criatura desde que era una larva. Voy a empezar desde el principio. ¿Hervívora o carnívora? Pues carnívora, va. Normal, no nos vamos a pasar mucho. A ver un segundo que voy a bajar un poco el volumen del escritorio, que me estoy quedando sorda. Vale. Eso, a ver. Pues se va a llamar así. Bueno, va. Pepin, Otoni, Sabel, Anto, Dinas, este niño. Veira, no. Venga, este. Venga. Vamos a ver qué hay que hacer. Un sol. Un meteorito. Vale, un meteorito. Seguimos con el meteorito. Yo me estoy quedando sorda. Ahora, ¿baja el volumen? Venga, va, meteorito. Va, llega ya. Vale, va. Está llegando. Se va a crear vida, ¿vale? Esto es así. ¿Veis? Pero si comemos. ¿Cómo va esto? Vale. Vale, va con el ratón. A ver, un segundito. Hola, son Yubei. Sí, Spore. Esto es de mi época. ¿Tú no estabas echando un LOL? Venga, llega. Cómetelo. Ah, tú juegas a eso. No sé. Esto es de mi época. Este juego... Yo era pequeña. Bueno, pequeña no, pero veo. Come. Come. Siempre he querido jugar, la verdad. Y... Y no he jugado porque no lo tenía. Vale, no veo nada porque... Está mal la pantalla. Porque tú eres de mi época. Casi. Vale, esto es más grande, por tanto... No nos puede comer, ¿no? ¡Ay, que me come! ¡Ay! Joder, corre, tío. Que te come. ¡Tronco! ¿Qué te está comiendo? ¿Quieres correr? Eres un friki. ¡Ay, joder! ¡Oye, oye! Mira. Vale, qué bien. Pero me ha comido. Sí, sí. Por mi vida. Vale, ¿y ahora qué hago? Ya lo he visto. Vale. Esto que me aparezca la pantalla cortada... Es una... Cacota. Vale. Venga, hay que correr aquí. ¡Uh! Atacar y romper. ¿No? No puedo atacar y romper. Llama a tu pareja y evoluciona. Joder. Acaba de nacer y ya se está reproduciendo, macho. Vamos a seguir los corazones. ¡Pedazo bicho! Esto me come. Muy grande. No, no se ve el menú de abajo. ¡Ah! Bueno, vale. Puedo editar. Modo pintura. Pues siempre rosa. Vale, aquí se puede... No, no me voy a esmerar mucho en... Ahí. Ahí mismo. Porque, o sea, aquí va a estar poco. Porque no queremos que se alarva eternamente. Por tanto, al ver... Que no se ve, te estoy diciendo. ¿Y aquí qué coño hay que poner aleatorio? Por feño no, que es tía. Pues así, surea. De toda la vida. Pues... ¿Esto qué viene siendo? Pues viene siendo... Bicho... Con... Con... Joder, que mal escribo, coño. Bicho... Con pinza en la boca. Tal cual. Ya está. Pues yo la veo cortada. Yo... Esto... No lo veo. Ah, ya está. Venga. Bicho con pinza en la boca. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Vale, hay que seguir recogiendo cosas, ¿no? Y lo verde, ¿por qué no lo coge? Cómete esto. Oh, cómo he crecido ahora, ¿eh? Jeje. Me voy a comer esto. Come, come. ¡Oh! Me cago en... Pero si era más grande que yo. A ver, come. Come. Vale. Venga. A ver. Yo... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, claro. Bien pensado. Oh, qué gorda es. Ahora, cómete todo esto. Sí, sí, sí. Me había caído yo en eso. Cuando he elegido... Menos mal que has entrado a verme y me lo has dicho. Pero no me daba opción, ¿eh? De elegir omnívoras. Pero me voy a comer esto que corre por aquí. Yo quiero este. ¡Ay! Que te como. Está en modo gordo ya, ¿eh? A ver. ¡Uh! ¡Qué gordo me hago! ¡Uh! A este... El combo del McDonald's se le queda corto, ¿sabes? Mira, aquí hay un bicho que puedo comerme. Ven aquí, bichito. ¡Ven aquí, bichito! Ven aquí. No huyas. Ven, ven, tonto, va. Ven. Ven, tonto, no huyas. Hijo de perra. Cabrón, que te voy a pillar. Hasta que no te coman lo paras. Vale. ¿Te ha costado? ¿Qué más? Tú. Vente para aquí, que contigo puedo. Ven. Venga. Ven aquí. No te das miedo. Ven. ¡Uy! Ven. Comigo. Vale. ¿Cómo de coña mala pareja, macho? Un poco de independencia. Mira, mira con mochilla. Sí, yo con un combo del McDonald's como. Bueno, hay unas croquetillas de esas, las nuevas. ¡Ah, que me come! Hijo de perra. Vale, estos son grandes. Vamos a irnos. Pero, pero... ¿No puedo correr más? ¿Qué me va a morder mi colita? Voy a morir. Vale, morí. ¿Ya? ¿En serio? Ya le he dado al aleatorio. Venga, va. Tú. ¿Dónde está el ratón? Venga, que ahí tienes un bichito. Cómetelo. Ah, pues llamo. Joder, pero es que me comen. A ver. Llamar. Hola, bicho. Oh. Tú también eres un bicho con pinza. Oh, qué bien. Oh, besitos de pinzas. Vale, una célula. Amigo. ¿Cómo cosas? Pú, atacar y romper. ¿Más pinzas? Es víbora, ¿no? Aquí. Venga. Ay, mira, qué asco. Se le mueve, Benito. Vale, ¿y qué más puedo ponerte? Pues esto te lo voy a poner yo aquí. Claramente. ¿Qué más puedo ponerte? Bueno, esto no. Ya no puedo ponerte nada más. ¿Y ahora qué? Pues aceptamos. Ahora es una célula OP. Vamos, ahora revienta. Come. Muy bien. Ahora come con las piernas de atrás. Cosa más rara, ¿eh? Venga, va. Come. Ahora hay más células parecidas a yo. Mi célula tiene tres bocas porque tiene hambre siempre. ¡Cuidado, que me comen! Pero, pero quieres correr. ¡Sal de ahí! ¡Sal, coño! Y no sale. ¿Qué no ves que muere, gilipollas? ¿Pero quieres correr? ¡Que me come! ¡Que me come! A ver, que no tiene dos bocas herbívoras. Que solo tiene una. Tiene una carnívora. Las patitas de atrás, que son herbívoras. Y luego tiene los dos pinchitos. Es que, de verdad, ya está llamando célula al fruto de mi creación. ¿Y cómo se pone velocidad? A ver, a ver. Explícamelo bien. Aquí rajando de mí que acabo de empezar. Que soy una célula. Soy bebé. Voy a llamar aquí. ¡Hola! ¡Oh, ven aquí! Dame cosas. ¿Tienes velocidad? ¡Oh! ¡Cuánto amor! Pues eso. Una boca carnívora, que son las pinzas. Y las patitas de atrás, que son herbívoras. Pero no tengo dinero ahora. Ni velocidad. Es muy caro. Pero no voy a vender nada. Así que... A ver, ¿qué coño hago? Esto que es el movimiento. No me deja añadir movimiento. No me deja. ¿Ves? No se puede. Tengo que correr así. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que! ¿Cómo le voy a quitar las pocas herbívoras que tiene que comer el crío? ¡Que ya verás como no me comen! ¡Ya no me comen más! ¡Come! ¡Come, coño! ¡Cómate la ensalada! ¡Cómate la ensalada! ¿Ves? Ahora se come la ensalada. ¡Cómate la ensalada! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Cómate! ¡Eh! ¡Cómate a este! ¿Puedes? ¿No? ¿No te quieres comer a tu especie? ¡Pues vaya! ¡Pues vaya, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cógelo! ¡Cógelo todo! ¡Oh! Veneno. ¿Aquí tienes veneno? ¡Cómate el bicho! ¡Mira, ves! ¡Hombre de poca fe! Si es que de verdad. ¡Eh, venga! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo con las patitas! ¡Pues ahora no hay comida! ¡Oh! 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 Joder, que no quiere comerse la verdura, de verdad. ¡Cómate! ¡Que te come, coño! Vale, mira, oye, da igual, no comas verdura. Veo que no te gusta y ya está, no pasa nada. ¡Sal de aquí, que te comen! ¿Quieres salir, coño? ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Que te pico, que te pico, que te pico, que te pico! Ahora solo hay verdura. Vale, quédate aquí. No, no vayas, no. Quédate aquí. Venga, busca pareja. Ahora no hay pareja. Vaya. Ah, por aquí. ¡Oh! Que ya lo intento, pero es que no quiere comer por las patitas de atrás. A ver quién come por las patitas de atrás. Vale, a ver. Y vale 15, me va a hacer vender algo. Ay, de verdad. ¡Hala, ya tengo rabo! Pero si ya tengo un rabo. Bueno, pues ahora tengo dos. ¿Y ahora qué? Vale, no me he llegado para nada. ¡Hala! Ojo agotonado. Ojo saltón. Ojo diminuto. Venga, va, que me cojo ahora. Te echo caso. Ahora tengo un rabo. En vez de patitas para comer verdura. ¡Venga! Ya está, no le pongo nada. ¡Hala! Pues se va así. Sí, ahora yo veré. Primero me dices que las patitas no, que quieres velocidad. Me haces ponerle un rabo en vez de patitas. ¡Hala! ¡Hala! Vamos a ver. Ya podéis ir mejor, ¿eh? Si no, si mi celo la muere, ahí va tu pulpa. Con su puta. Con mucho rabo, pero oye, siguen persiguiéndome. ¡Cómete esto! ¡Cómetelo! ¡Oh! Está bueno. Come. Come más. Come. Come. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Corre! Venga, come más. ¿Dónde están? ¡A este! ¡Tú puedes con este! ¡Tú puedes! ¡Cómetelo! ¡Venga! ¡No te rindas! Todo propio eso, ¿eh? Mira. Parece que sepa lo que hago y todo. ¡Cómete la carne! ¡Venga! Va a tener razón. Que yo soy este quejita hoy, pero si eres tú. ¡Cómete a este! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Que le has hecho daño! ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya lo he pillado! ¡A la mierda todas las células estas! ¡Van a morir todas! ¡Cómete la verdura! ¡Ah! ¡No puedes comerte la verdura porque has vendido las patitas! ¡Venga! ¡Aquí hay algo que corre! ¡Venga! ¡Corre! ¡Cómetelos a todos! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te hacen daño! ¡Que estos tienen electricidad! ¡Vale! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Vamos a buscar novio! ¡A uno! ¡Ahí podrías cogerte cosas! ¡Tienes por lo menos 19! ¡Toma! ¡Ataque! ¡Vamos a comer cosas! ¡Venga! ¡Cómete esto! ¡Cómetelo! ¡Pero dale con la pinza! ¡Dale! ¡No corra! ¡No corra! ¡Que no corra! ¡Dile que no corra! ¡Bueno! ¡Vete! ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡Dale con la pinza! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Da igual! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que la estás liando! ¡Que la marcito! ¡Vamos a buscarte novia! ¡Mira para aquí! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy! 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 ¡Te he pinchado! ¡Eh! ¡Venga va! ¡Que puedo ponerte! ¡A ver! ¿Quieres escupir veneno Tenemos que hacer daño ¿Y ahora que necesitamos? ¿Velocidad? ¿Velocidad? ¿Veneno? ¿O qué? ¿O daño? ¿Qué queremos? ¿O más ojos? ¡Venga va! ¡Vamos a construir entre todos El calamarcito este! ¡Venga! ¿Va? ¿Qué queremos? ¡Venga! ¡Pues nada! ¡No queremos nada! No, 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 no Aquí todos Tenemos que participar Este calamar Es fruto de todos ¡Vamos! La tierra no se conquistó sola Pues nada Yo le pongo veneno Va ¿Dónde se lo pongo? Aquí dos Pues ala Le he puesto veneno Y ahora me dice Le pongo los venenos Y me dice Que le pongo los cirios Es que no se aclara Primero me dice una cosa Luego me dice otra ¿Me vuelve loca? No sé Ya no sé Así que se va con veneno Y si no Pues ya Ya vendemos Mira que cuqui ahora Ja ja Voy a hacer lo que parece Que tiene ¿Vale? Ja 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 Mejor no diga nada Ja 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 Si, si Me voy a callar Eh Eh No, no Muy bien Ahora Coge y hace cosas lilas Que antes no hacía Eh Eh Pero quiero correr Vale Debe ser el veneno Pero, pero Pero A ver A ver Señor Señor Deja de perseguirme Señor Señor No me persiga Señor No me muerda Señor No me muerda Con su pico Señor 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 Dios Venga Joder Sálvate A este A este le da igual Quieres morir Hijo de perra Venga Venga Joder Me estoy estresando Déjame vivir No, 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 no Venga Corre Joder Cómete esto Cómelo Venga Muy bien No Que te pega Corre Corre Mira Aquí tienes otra cosa Cómala Bueno Pero no la comas Pues nada Dale Dale Oh Come Venga Pues mira Va bien el veneno Hola Ahora comete esto Oh Que bueno Venga Come Venga Ahí tienes un micho pequeño A ver si no Esa por el pequeño Ueh 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 Aquí tienes otro pequeño Otro Ah puta Me has hecho daño Pequeño pero matón Un cabronazo Ueh Coge esto Cógelo Cógelo Ueh Me da cosas Come 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 Hazte grande Venga Si, si Me persigue ahí Ensañándose Hasta que no me coma No para Mira Aquí tienes carne Y ahora vendrá El de pinchos Ahora me va a tocar El de pinchos Este Come tal verde Come tal verde Que puedes con él Venga 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 Que casi puedo contigo Eh Uy 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 Este es aún cabreado Mira Ahora ves El Este No No puedo comer Pero ya va habiendo Más células Mías Eh Mira Este puede comérmelo Ahora Corre Corre Mira como corre Jeje No te comas A mis células Que son mías Que estoy aquí Haciendo una gran civilización Que me dejéis las células Ahí Ahí Oh que puto estrés Vale Espera Vamos a buscar novio Bueno Pero Chupu 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 Hola Uy Qué grande Chupu 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 Vale ¿Qué le ponemos Ahora al bicho? Los cilios Te decías Antes Ahí Venga Ahora No Aquí no No me gustan Ahí no pegan Son cilios Van aquí al lado Oh que bichillo eres Debajo de Las setitas Estas Ahí Totalmente Ya no me llega Para nada Venga va Pues nada Busca novio Para Para nada Para ponerse Pelillos Y si si Totalmente La guerra Del Vietnam Pero vamos En rosa Con veneno Y en células A ver Ahora corre mucho Ahora nos falta Mira aquí hay un bichito ¡Bichito! Eh Come 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 todo lo que pilles Tú No dejen nada ¿Qué más? ¿Contigo podemos? Oh Sí Lo hemos pinchado Hola Sky Hola Sky Oh Puedo salir al aire libre ¿Qué hago? ¿Avanzo ya? ¿Tú qué has jugado? Ay que No sé No sé qué hacer Me pongo piernas Si no Que no Soy doña Gorde Qué idiota Eh ¿Me pongo piernas O no? Me voy a poner las piernas ¿No? Sí Quiero mimos Quiere mimos Para lo que él quiere Venga va Vamos a avanzar Vamos a comernos uno más Ven aquí Ven aquí Que puedo contigo Ven Y tú Antes Antes estabas pesadito Ahora ya No dicen nada ¿Eh? Hmm Venga va Me pongo piernas Ay Vale Vale ¿Qué hago ahora? ¿Qué me hago? Sí Vale Esto Esto está Pero yo quiero salir a correr ahora Venga Venga va Sí Si no Sí Yo quiero Creo que quiere salir No sabe cómo Pues voy a atrever a la mamá Pero se ha dado cuenta Que Que no Que hoy No me estoy jugando la vida Cada diez segundos Cachasaurio Cachasaurio Claramente Oye pues mira Necesito pinchos más grandes Pero Vale va Y ahora aquí Cosas de célula Pero ya no Tiene cosas Bueno pues nada Vamos a guardarnos el dinero De momento A ver Donde vamos ahora Estadio de la criatura Esto me imagino que serán Razas A ver Que esto es del año de la Kika ¿Qué esperas? Pues no sé Porque no toco nada Sí se bloquea Bueno que ha empezado Un nuevo día No sé si se ve ¿Y me lo dices ahora? Me cachis ¿Ahora se ve bien? Bueno me vas diciendo Vale Seguimos teniendo La misma barra O sea que ahora Ahora lo veo yo Hasta mal ¿No? Sí ¿Se ve verde? ¿Todo el rato Se ha ido viendo verde? ¿Verdad? Me cachis ¿Esto qué es? Vale Actitud social Actitud de combate Salto Llamado Puta Caza para comer Hola ¿Te puedo cazar? ¿No? Sí Mira que hay un bicho ¿No? O sea ahora se ve bien Una nueva especie ¿Hacerte enemigo? A ver Fuá ¿Qué hacer yo Contigo? Sois cuatro Yo soy una Fuá tío Es que No me voy a hacer amigo Pero no os acostumbréis ¿Qué coño es esto? ¡Oh! He hecho un amigo ¡Oh vaya! Eh Mira voy a conseguir Un cerebro Y todo Ay yo soy amiga tuya Ya no os puedo comer ¿No? Vaya Me cachis En la mar Vale Vamos por aquí Mira como corre el bicho Bueno Lo bueno es que aquí dan cosas ¿No? Te ponen como un mapita En el otro no había nada Bueno No me he fijado tampoco Aquí dan más cosas Sabes que a mí me gusta ahí Matar a cosas O sea que no tardaré mucho En la próxima raza que vea Decir que no quiero ser su amigui Mira vaya Están aquí Hola Lo siento Vais a morir Te escupiría Pero te voy a morder ¿Vale? Y ahora Pues Te muerdo otra vez Ay que me vas a hacer daño Pues te voy a escupir ¡Me te estoy escupiendo! Pues no puedo escupirte Pero quiero escupirte Ah Esta soy yo Me estás haciendo daño Joder Pero si yo solo quería comerte No me das daño Uy por Dios Hijo Perra Me vas a ir a mi casa Ahora a curarme Ahora no soy de mi casa Voy a comer No me he comido No puedo comer Quiero comer Sí Ay que me persigue Pero será Sea perra Que me vas a matar Ay madre mía Tengo que ir ahí hasta el quinto No te vayas por ahí coño Que te odian Ay madre Que estrés Pues se eligió mal Ya ya Estoy en ello Estoy en ello Estoy dando Una vuelteletilla Para que no me hagan daño Y ya estoy yendo en proceso Ya Mira como corre Tiqui 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 Venga va que llegas Llegas a tu nido Ya Venga Dime Dígame No A ver Si se soluciona solo Oh Me he hecho el amor Y si no Lo dejaré aquí Como tengo que irme a dormir Y tal O sea Si pasa mucho Lo dejo aquí Y ya está Uy He hecho un huevo Sabes Porque ahora Por ejemplo Ha sido vídeo No sé Ya océrento No sé No sé O sea O sea ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso no va a quedar así Ya, ya, lo estaba mirando ¡Uy! ¿Qué le ha pasado a mi pollo? ¿Qué pedazo de ojo tiene? ¿El mutante? Este pollo antes no era así ¿Qué pedazo de ojo? Ha mutado ¡Hijo! ¿Por qué ha mutado usted? ¡Pollito! Vaya, ahora escupe Pues no Para aprender a escupir Ya, vale, muy bien El pollito es mío, dice Ya, ¿qué? Ya escupío No me va ¡Hola, Sky! ¿Qué? ¿Pasa, dices y adiós? Vale, venga, hasta luego El cuatro, sí El cuatro, sí ¡Eso! Venga, va Vamos ¿Esto se come? Sí, esto se debe comer Vale Vale, pues nada ¡Ay, ha vomitado! ¡Qué lástima! De acuerdo Vale, estos serán amigos O ya no lo son ¡Ah, ya no lo son! Mira, ¿qué hago con vosotros, eh? Pues... ¡Venga! Te voy a morder ¡Venga! ¡Muere! 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 No me hagas esto Tienes que morir ¡Ay, le he acostado! ¡Ya! ¿Ya? ¿Has comido? ¡Ay! Sí, pero ahora lo está acostando, eh Vale, venga Vosotros sois amigos, ¿no? ¿No? ¡Oh! Vamos a morir también ¡Vas a morir también, he dicho! Sí Sí, sí me lo creé No tengo mala voz ¡Ah! ¡Muerte! Pues te... Te tengo mucho... ¿He muerto? ¿En serio? Guayla, pero qué cagones Vale, pues mira, lo voy a dejar en que acabo de salir de huevo Vale, le vuelto a morir, ya está Lo dejo aquí Porque tengo que irme a dormir Entonces, ¿ahora cómo guardo esto? Guardar Vale, pues ya está, se ha guardado Entonces, ahora salimos de aquí Y... Se queda aquí esto Y la próxima vez, pues estamos en tierra Y a ver si no nos mata un pequeño mono... A dos patas Así que adiós